Seguimos en el teatro, el Teatro Campos de Bilbao, que nos da una lección para perder el miedo a volar. ¿Cómo? Con su espectáculo Volar es humano, aterrizar es divino. Detrás de él está Enrique Piñeiro, piloto médico y actor argentino. Llega Bilbao desde Buenos Aires y el aterrizaje ha sido fenomenal, dice Enrique Piñeiro, que no entiende la mala fama del aeropuerto de Loyu. Claro que él juega con ventaja. Bueno, hay otros también, pero sí, básicamente, él, piloto, soy yo. Piloto, médico, cocinero, productor, actor, trae su espectáculo Volar es humano, aterrizar es divino, con el que quiere que el público pierda el miedo a viajar en avión y lo tenga a todo lo demás. Hay gente que viaja en aviones separados para no dejar huerfanitos a los hijos. Y se van al aeropuerto en el mismo remis que es a donde se van a matar. Y para conseguir que todos se sientan seguros a bordo, recrea en su espectáculo la cabina del avión de Avianca, que sufrió un accidente en Nueva York al quedarse sin combustible. Porque me dirán, claro, linda manera de tranquilizar la tuya. Pero sí, yo tranquilizo así, porque en realidad yo muestro ese accidente para que se vea por qué esos accidentes no ocurren más, cómo cambió la educación en la aviación y cómo muchísimas de las cosas que se hacen en los aviones y si se hicieran en tierra este sería un mundo mejor, más apacible, menos peligroso, más llevadero. Volar es humano, aterrizar es divino, es todo un despliegue audiovisual donde también los medios de comunicación y los políticos son objetivo de Enrique Piñeiro y su mirada irónica, aquí y en Argentina. Dicen cosas tan insustanciales que uno dice, si tú vienes somos más, era un cartel de zapatero. Y sí, qué sé yo, y si tú no vienes seremos mismos. Mirá lo que te pide este. Cuando pongan la boleta, decí, sean eternos los laureles que supimos por ese día. No lo hagan, van a quedar como unos trastornados mentales. Ha cruzado el charco para una única actuación mañana en Bilbao, dice Enrique Piñeiro, que ha traído por los chuletones y los vinos y por su reciente éxito en Madrid. Después, vuelta a Buenos Aires de este actor polifacético, que revela que su secreto es hacer todo mal y no tener sentido del ridículo. Juzguen ustedes.